Conversación, viendo las iniciativas de fin de año, desde luego Ricardo representa a un poder independiente, autónomo, el poder legislativo, en particular la Cámara de Senadores, yo soy el titular del Poder Ejecutivo y aunque somos poderes independientes y debe de haber equilibrio y autonomía entre los poderes, también hay cooperación por todo aquello que se hace en beneficio del pueblo. Entonces estamos desayunando y tratando esos temas, estamos intercambiando puntos de vista sobre la iniciativa que enviamos sobre las Afores para enmendar, para corregir el error que se cometió de mala fe y por el predominio de los intereses creados en contra de los trabajadores que si esa ley vigente no se modifica, cuando se jubilen los trabajadores van a recibir menos de la mitad de su salario, así de injusto, es lo que hicieron en 1997 con la llamada ley de las Afores. Ahora hay una reforma que se logra por la participación del sector obrero y de manera destacada con la participación del sector empresarial, que ellos aceptan aportar más para que le toque una mejor pensión al trabajador. Esto fue un gran logro y estamos también bajando las comisiones para que no les cobren tanto por administrar sus fondos de retiro, las Afores que no cobren tanto, porque cobran más que en otros países. Entonces todo eso se va a corregir. Estamos hablando de esa iniciativa y estamos hablando de otras y desayunando aquí. La verdad es que es comida de mi tierra, de mi agua, comida tabasqueña de esta época, porque en todo santo, en los días de muerto, se comen muchos tamales y en Tamasco hay una gran variedad de tamales, tamal de masa colada, tamal de chipilín, chanchamito. Este es un tamal que se llama manéa. Este es carne de cerdo con un frijol que solo se cultiva en Tabasco. Se llama frijol pelón y lleva también chipilín. es un tamal de maíz más duro, no es colado. Entonces este es el frijolito, miren. Este frijolito es único. Y esto es una delicia, este tamal. Entonces, en donde más producen frijol en México es en Zacatecas. Y es muy interesante porque producen frijol negro que no se consume en Zacatecas. El frijol negro se consume más en el sureste. Veracruz, Chiapas, Tabasco, pero lo producen en Zacatecas. Y también el frijol vallo, toda la variedad de frijoles en Zacatecas. Flor de mayo, pinto, muchas variedades, canario, como seis o siete variedades. Pero no el pelón. No, el pelón no. No lo conocía yo. Sí. Y quequis y estas roscas de sal, que son también riquísimos. Café, negro y agua de melón. Y estamos platicando sobre estos temas y agradeciéndole mucho a los legisladores, porque a pesar de la pandemia trabajaron algunos y los tenemos en mente. Hasta se enfermaron un senador nuestro, el maestro Joel de Tlaxcala, perdió la vida por COVID. Entonces, agradecerles mucho a los legisladores, porque se han llevado a cabo reformas a la Constitución, a las leyes, muy importantes, para hacer realidad la transformación de México. Pues eso, un saludo y un gusto que esté aquí, Ricardo. Gracias, presidente. Saludo a todos los legisladores. Muchas gracias por ese reconocimiento, porque ahorita tenemos tres legisladores enfermos. Entonces, Dante Delgado, el coronador de MC, Napoleón Gómez Urrutia y el senador Eruviel del Estado de México. Y aún así, la mayor parte, todos, estamos trabajando hasta el último día de las sesiones ordinarias de este periodo. Bueno, pues, felicidades. Se alineen rápido. Felicidades.